Por desgracia, en Colombia se dieron prácticamente todos los tipos de violencia. A lo largo del conflicto armado en Colombia, millones de mujeres han sido víctimas de diferentes clases de violencia. En 1997 tenía solo 11 años, fui víctima por violencia sexual a un integrante de la guerrilla y esto conllevó que asesinaran a mi mamá. Soy víctima por varios hechos, un desplazamiento, el asesinato de un hermano y otro hecho contra la integridad. Yo soy víctima de la detención y desaparición, tortura y asesinato de mi padre, Francisco Gaviria. Pese a que las leyes que benefician a las mujeres víctimas de la violencia ya están vigentes, ellas aseguran que sí hay avances, pero que estas no son cumplidas a cabalidad y que se está revictimizando a las mujeres colombianas. Vemos como cada día se siguen persiguiendo a nuestras mujeres, vemos que acaban de apresar a unas compañeras lideresas porque les han montado unas persecuciones por el simple hecho de salir a exigir nuestros derechos y a reclamarlos, entonces nos señalan de pertenecer a las guerrillas. Hoy el llamado de las víctimas es a que haya un verdadero empoderamiento de las mujeres en la implementación de los acuerdos de paz. Requerimos que la voz de las mujeres víctimas y no víctimas sean tenidas en cuenta para conjuntamente tejer ese tejido social que se ha roto en el marco del Congrito Armado. Desde el Congreso, la senadora Arleth Casado aseguró que la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer trabajará en pro de las mujeres víctimas. Vamos a empoderarlas a través del conjunto de empresas privadas, por ejemplo de embajadas, a que nos ofrezcan ese apoyo, a capacitarlas, a empoderarlas, a meterlas mucho más en el surgimiento desde la sociedad, desde sus comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!